Hola, bienvenido a la grabación de mi consulta de hoy, día martes 18 de abril de 2023. Hoy tenemos dos evaluaciones, una de retraso madurativo y otra de TDAH, y tres revisiones neurológicas. Son muy interesantes las dos evaluaciones y os las voy a presentar en primer lugar. La primera es la de un chico de 8 años, 8 años y 4 meses y 35 kilos de peso que traen para valoración por una sospecha de TDAH. La familia nos dice que es un niño muy cariñoso, que solo quiere que le quieran, que es muy inmaduro, inquieto y esos nervios le han producido obsesión por comer. Ya sabéis lo que hablo sobre la ansiedad, esa sensación de sobreesfuerzo no recompensado y de insatisfacción de los chicos y las personas con TDAH. Y de hecho nos dice la familia que no sé comer, es lo único que piensa. Come con demasiada ansiedad, le cuesta expresarse, tiene una dificultad en el lenguaje también. Le cuesta contar cosas, crear historias, estructuras, argumentos, escribir redacciones, algo que le cuesta mucho a los chicos con TDAH porque requiere no solo concentración sino mantenimiento del esfuerzo. También le cuesta mucho entender los deberes, sobre todo las matemáticas, la lectura. Él se da cuenta de que en el cole su compañero más avanzado y eso le frustra, cosa importante, y se siente inferior a ello. Cosa importante es que los chicos con una adecuada capacidad intelectual se dan cuenta cuando las cosas les cuestan. Cuando hay una discapacidad intelectual, un retraso mental de un nivel suficiente, los niños no son conscientes de sus dificultades. Ellos van a su ritmo y no son capaces de entender la diferencia de rendimiento entre ellos y los demás. Nos dice también la madre que desde que estuvo, desde que nació su hermana, que ya tiene casi unos tres años más o menos, ha tenido incluso un cambio brutal a peor. Celoso, se compara con ella, se compara y se comporta como ella, y teniendo en cuenta que es cinco años mayor, él tiene ocho y ella alrededor de tres. Entonces, lleva muy mal compartir todo lo que suyo y su hermana toca, pues dice que lo ha ensuciado, coge berrinches, saca genio, da voces, asaltos, cosa que en la consulta es completamente diferente. Ya lo he explicado otras veces, en entornos de exposición social estos niños se controlan muchísimo más, aunque a veces ni siquiera son capaces de ello. Y en la escuela se pueden portar muy bien y en casa muy mal, o a veces ni siquiera en la escuela son capaces de comportarse. También se pega en el momento del enfado, se araña como una situación de frustración, es muy cabezota. Dicen que siempre tiene que ser lo que él diga, tiene una conducta negativista, incluso desafiante. Cuando se le intenta corregir y explicar los malos hábitos, como limpiarse la boca con la nariz, con la manga de la ropa, pues no es capaz de acostumbrarse, lo sigue haciendo. Dice que la madre está con una importante negatividad, no quiere levantarse, no quiere vestirse, ni ir al cole, ni ir al baño, ni ducharse. Dice, y esto a diario. De hecho, la madre tiene unos problemas de estrés, de ansiedad horrorosos porque se le hace muy cuesta arriba. Empezó con estos síntomas a partir de los cinco años, pero fue mucho más intenso desde el nacimiento de la hermana. Negatividad, soberbia, baja autoestima. De hecho, académicamente no ha ido bien, pero el año pasado, con refuerzos, apoyo, PT y demás, consiguió avanzar de curso. Pero este año sí lo han planteado ya las familias que tienen unas altas probabilidades de repetir curso. Ha sido evaluado por Psicología de la Ciudad Social, le han hecho unas analíticas, todavía no estudio genético. Y, ojo, aquí al diagnóstico que le han dado, que es de inmadurez del desarrollo. De hecho, cuando yo reviso el informe de salud mental, lo que valoran es que hay un trastorno de la aprendizaje, de la lectoescritura, y un coeficiente intelectual límite, porque sí que lo han hecho. Que ya sabéis que no se debe, y que además, como primera opción, un test de inteligencia. ¿Por qué? Porque esa inteligencia no mide inteligencia, sino realmente mide rendimiento, desempeño. Y dentro de ese rendimiento, desempeño, la atención, el control de la atención y demás, juegan un papel importantísimo. Pero claro, niños con problemas de aprendizaje y desarrollo, test de inteligencia, con resultados autistos, retraso mental, inmadurez... Pues no, señor, es error. Este chico, lo que hemos visto cuando hemos hecho todos los cuestionarios que traían los padres de casa, cuando hemos hecho las entrevistas con la familia, cuando hemos hecho las pruebas de valoración con realidad virtual, es que tienen un déficit de atención como la copa de un pino. Y un trastorno de conducta negativista desafiante. Y todas las conductas que tiene de ansiedad, comida, etc., pues son estrés, frustración y respuestas emocionales negativas ante las dificultades que vive en el día a día por esa dificultad atencional y ese mal rendimiento. Así que es un error, como también con la copa de un pino, catalogar de un retraso mental o una capacidad intelectual límite como causa primaria y de las dificultades atencionales y los despistes como consecuencia de ese retrasillo. No, mire, es al revés. Este chico tiene un déficit de atención enorme y como consecuencia de eso, rinde mal el hoste de inteligencia. Esto lo explico en los capítulos consecuentes y relacionados con esto en el podcast. No me acuerdo ahora mismo de memoria cuál es, pero lo explico siempre en todas las charlas que doy porque es muy frustrante, sobre todo porque aquí es lo que llamo, como os explico en el podcast, la fórmula secreta de los resultados mágicos. El rendimiento es igual a inteligencia por voluntad, por autocontroles, autocontroles de la atención, los movimientos, los impulsos, las emociones y si esta fórmula, el autocontrol, no está bien, pues da igual que seas listo y que te esfuerces mucho que tu rendimiento va a estar bajo. Como ese tercer factor del autocontrol, la concentración y demás, no se tiene en cuenta en la mayoría de los casos, como es este, pues nada, un rendimiento bajo, pues solo puede verse a vagueza o a torpeza. Es decir, que el niño tenga poca capacidad o tenga poco esfuerzo. Si tiene poca capacidad es culpa de él y si tiene poco esfuerzo se le echa la culpa a los padres que no lo han sabido educar de la forma correcta. Error, repito, error. Este chico le hemos diagnosticado, le hemos puesto, bueno, tiene un cuadro de TDAH tipo inatento, con un predominio de falta de atención pero con problemas de conducta, tiene un trastorno del lenguaje también y lo que le hemos puesto es tratamiento con suplementos nutricionales, tristófano para la ansiedad, omega 3 que ya tomaba y neuroactivit basado en taurina, fosfatidilserina, carnitina y demás, para mejorar su rendimiento. Y en función de la respuesta que tenga esto, creo que es evidente, en este chico vamos a tener que plantear tratamientos farmacológicos. Ya le he explicado a los padres cómo usar el concepto. ¿Por qué? Porque su desviatación es brutal. Y ya veréis como cuando empiece el tratamiento la mejoría de este chico va a ser también brutal. Y vamos a poder decirle a su centro educativo, si es que pensaba esto, a los terapeutas que lo han visto en salud mental que estaban equivocados. Pero esto no lo vemos en el día a día. Después dicen que por qué nos va bien la consulta y por qué la gente confía en nosotros. Pues porque sabemos lo que hacemos y solucionamos los problemas. No decimos a la gente, no mire usted, su hijo no da para más, tiene un problema aquí y basta. Todo esto por hacer las cosas mal. Así que, bueno, me vengo arriba porque esto realmente me mosquea y me enfada muchísimo en el día a día. Pero bueno, me lo tomo con calma, respiro, me pongo en modo zen y seguimos. Cita de evaluación para retraso moderativo. Este es un chico de 4 años, 4 años y 2 meses, 17 kilos, que traen para evaluación por un diagnóstico previo de TEA para una segunda opinión. La familia nos dice que el motivo inicial de sospecha se derivó de la psicóloga que veía al hermano mayor. Un chico, el hermano mayor, tiene un diagnóstico de TDAH y cuando le empezaron a comentar las conductas del hermano pequeño, le digo, hey, tráedmelo, que a mí esto me está empezando a sonar un poco rarillo. Así que lo valoró, les dijo que le parecía que había una sospecha de TEA, pero que, bueno, que evidentemente dificultas madurativas tenían. En ese momento, pues fueron a su pediatra, ahí lo derivaron al CAI. Y, bueno, todo esto después ha sido un poco caos porque realmente, como siempre digo, la atención temprana, la estimulación es una manera de avanzar en el proceso de estimulación del niño mientras que hacemos la valoración, el diagnóstico, establecemos la pauta de tratamiento eficaz y demás. Pero aquí parece que nada, que en nuestra época aquí todo se va a enviar al niño al CAI, que se estimulen y ya da igual la causa, el diagnóstico, en fin. La cuestión es que después de eso y de mucho insistir, pues ha sido valorado en tres ocasiones en neuropediatría, pero, en fin, me va a permitir que os diga que de aquella manera, porque, bueno, a la tercera consulta sí que le han pedido pruebas complementarias, no electro ni resonancia, que creo que son necesarios, pero sí una analítica o un estudio metabólico. Bueno, algo es algo. También de estudios genéticos básicos. Imagino que sea el cariotipo y el quizá, aunque no saben, porque le han dicho que va a tardar poco. Si fuera una raíz o un exoma, eso tardaría de 4 o 6 meses. De 4 o 6 meses en la sociedad social. En un centro privado, en 45 días están los resultados, es lo que tarda. Esta familia, además, ha estado en terapia y ha tenido que cambiar el centro por la falta de respuesta y de atención que han visto. De hecho, esto es algo que estamos viendo cada vez más. Me vais a perdonar los centros de atención infantil temprana que estáis concertados con la sociedad social, pero la mayoría os estáis convirtiendo en una cadena de montaje en la que entra el niño, hola, buenos días, trabajamos con él en el mejor de los casos, porque en esta situación lo que nos dicen los padres es que los chicos juegan a los coches. Una chica de práctica le ha dicho que allí no tiene problema. En fin, en el mejor de los casos, se trabaja con él y ahí lo tiene usted, 45 minutos, vuelva al día siguiente y ya está, como va, el niño colabora, pero nadie le explica a los padres cómo van las cosas, que se está trabajando. Yo sé que la sociedad social nos paga esto como si fueran consultas BIC, pero, hombre, no podemos convertir la terapia en cadenas de montaje para niños, porque los niños son personas. Esto es fundamental que lo tengáis en cuenta. Este chico está en logopedia y psicología, estuvo en la guardería desde los seis meses sin que la guardería plantea la sospecha hasta que los padres consultaron, entonces dijeron que sí, en fin, no sé para qué se llevan los niños a la guardería si la guardería tampoco te informa las dificultades de socialización, maduración y demás. ¿Qué ves? Bueno, en fin, no lo entiendo, quizás han estado juntando en esto el hambre con las ganas de comer. Inicios con realización en los tres años, ahora mismo están en una aula TEA que no creo que sea la mejor situación para establecer a este niño, que, en fin, es un niño razonablemente funcional y con bastante potencial, con lo que debería estar en un modo de escolarización B, en una aula ordinaria, con todos los apoyos, ¿vale? Hay cinco compañeros en ese aula TEA, tres de su edad y otros de seis años. Siempre, no es que socialice, pero cuando tienen que hacer actividades, normalmente se acerca al mayor. Y, bueno, en determinados apartados les refieren, como hemos dicho, esa modalidad C, porque hicieron un dictamen de psicopedagógico en infantil, pero en diez minutos de ver al niño, en fin, algo que realmente a la familia le está afectando a nivel de rendimiento porque no pueden tener el niño en el centro que mejor se adapta a sus necesidades. Los padres están dando omega-3 y melatonina, también le dan CBD. Yo siempre digo, tengo poca experiencia con el CBD, porque, bueno, en general con los suplementos y tratamientos que usamos tenemos suficientes respuestas como para no tener que plantearnos esto, y además hay pocos estudios, pocos, por lo decir, apenas estudios, que demuestren su utilidad, su eficacia, su seguridad en niños, pero, bueno, hay casos en los que los padres que además conocen este tema necesitan acudir a esto y, bueno, tampoco es ninguna, ningún drama, evidentemente, es algo que está ahí disponible que tenemos que plantearnos, legal, en fin. El lenguaje es limitado, pero cuando aparece una necesidad o estímulo intenso es capaz de usarlo de forma natural. Es verdad que es escaso, pero cuando algo sale pues de repente que él quiere mamá, papá, ¿vale? A nivel de aprendizaje pues no lleva a mala evolución en relación a los números y colores, pero sí es verdad que no han trabajado todas las partes del cuerpo y similares. Ante situaciones de desinterés sí que muestra intención comunicativa para transmitir lo que quiere, incluso es capaz de mantener el contacto visual empático a la cara. Va mejorando también las respuestas a su nombre, no es agresivo ni violento, pero le cuesta mucho tolerar las frustraciones y cuando no sale con la suya pues puede llegar a pegar. En el colegio no agrede a sus compañeros, pero sí a veces a los profesores cuando le pone el límite, hay una alimentación selectiva ilimitada, sí es verdad que le gusta todo lo rojo, las pastas, los hidratos de carbono básicamente. Aunque toma melamiltristo se despierta, está en proceso de retirar el pañal pero aún no lo pide, anímicamente se encuentra bien, es cariñoso, le gustan las cosquillas y el contacto físico cuando yo interactúo con él, pues se acerca, juega, una vez que ya hago cosquillas no se quiere separar, sí que establece contacto visual en estas situaciones, está en proceso de solicitud de la discapacidad pero todavía no la ha conseguido, ahora mismo están trabajando con metodología ATH, que bueno, hay quien dice que esto es una, que ha sido una secta pero no, hay chicos para lo que el ABA, el TH, adaptado en su situación, bien hecho y demás, pues bueno, les funciona razonablemente bien, ¿vale? Bueno, después de ver toda la situación del chico, analizar los cuestionarios que había rellenado la familia, la entrevista con ellos, la observación y demás, lo que podemos ver es que tenemos ante un niño con un trastorno en el desarrollo que es de tipo en específico porque asocia, rasgostea, aunque no los criterios específicos y completos, ¿vale? Tiene unos rasgos de TDAH, esto sí que es bastante intenso y un trastorno de la comunicación en lenguaje, ¿vale? Ahora mismo, como antecedente puedo decir que, bueno, el hermano, nacido en 2008, tiene un cuadro de TDAH, que hay antecedentes en la familia, bueno, este hermano está con TDAH de este tipo combinado y tratamiento con concerta, que antecedente en la familia de X-Fragil aunque la madre tiene un estudio negativo, ¿vale? En la familia me refiero que las hermanas de la madre son portadoras de X-Fragil y de hecho tiene varios primos con síndrome de X-Fragil, no en este caso su rama, es decir, porque la madre lo tiene negativo, y sí que hay signos subjetivos de TDAH en el padre, o sea que, bueno, aquí, en vez de con esa, pues bueno, unige o TDAH y el otro con un trastorno de desarrollo tipo en específico con estas características que hemos hecho, pues lo mismo que teníamos previsto en este tipo de casos, le hemos recomendado suplementos de tritófano, le hemos recomendado suplementos de omega-3 y le hemos recomendado el Neuroarchibiotic Spectrum, que ya sabéis que es el PS-128, podéis ir, buscar información sobre omega-3, tritófano para el TDAH, para el autismo en nuestro canal de YouTube, también sobre el PS-128, que en Neuroarchibiotics es nuestro canal de YouTube y ahí tendréis toda la información. En función de las respuestas que tengas, veremos la evolución, tanto en este como en el caso anterior, a través de nuestro sistema de mensajería, en función de ello determinaremos qué hacemos, si necesita ajustes, cambios, tratamientos, farmacológicos, etcétera. En estos dos casos, como siempre les digo, lo más importante que hacemos en la consulta, aparte de ver los casos, hacer el diagnóstico en sí y demás, es tener una conversación con la familia en la que le explicamos el qué, por qué, cómo pasa esto, el diagnóstico, cómo se establece el tratamiento y los objetivos o la planificación a hacer. Así que como ya veis y veréis en todas las valoraciones que hacen los pacientes de nosotros, lo que más valoran es la atención, el trato y demás. Es evidente, por cierto, porque hace poco hemos recibido una valoración negativa y ya me conocéis yo, eso nunca lo oculto, que hemos tenido o que no tenemos familias que no están satisfechas, ¿vale? Ya no con los resultados del tratamiento y demás, que eso es otro tema. Las cosas podrán funcionar mejor pero hay familias que no están satisfechas con nuestra forma de atención y demás. Pero claro, las familias, ese tipo, ese grupo de familias que es minoritario pero que se da y que es razonable que lo haya, es que o no han querido escucharnos antes de empezar la valoración como es el proceso de seguimiento, atención y demás o es que tienen una predisposición muy negativa a lo que es colaborar con nosotros, con el equipo terapéutico y demás a la hora de establecer formas de funcionar, ¿vale? Tenemos una familia con mucha actitud a la defensiva que ha tenido efecto secundario con el tratamiento y que ha empezado a cuestionar el diagnóstico y nuestra profesionalidad y mi forma de responderle y demás. Pero bueno, yo creo que aquí, en fin, hay personas de muchas características y tipos y bueno, de todo es la viña del señor, ¿verdad? Y bueno, dicho esto, pasamos a las tres revisiones que son tres revisiones neurológicas muy parecidas, un chico de tres años con un trastorno del desarrollo de probable tipo secundario debido a una prematuridad importante porque pesó un kilo 900 y bueno, fueron 32 semanas con lo que es muy probable que haya un trastorno del desarrollo de estas características, sobre todo está afectando a la edad del lenguaje, ¿vale? Está teniendo una evolución positiva pero no tanto como debiera, es decir, el lenguaje, sí es verdad que es lo que más está, bueno, mejor dicho, en este caso, la socialización es lo que mejor está avanzando, te mira, comunica, comprende, interacciona, tiene comunicación no verbal y demás, pero eso es mejorable y aún así la comunicación verbal es lo más dificultoso, así que a estas familias que le hemos hecho, ya estaba en tratamiento con sedactin y omega 3, el sedactin es el etianina, es un aminoácido, es una sustancia natural, ¿por qué está tomando esto? Pues porque con, lo diré, con el curanismo tuvo un efecto paradójico, es decir, se puso más nervioso, más agitada, más irritable, cosa que es poco frecuente, pero a veces ocurre, ¿no? Cuando tienes muchos pacientes en tratamiento, pues te empiezas a encontrar situaciones poco habituales. Pues le hemos mantenido esta pauta de tratamiento, pero le hemos añadido también el Neuroactivit, el de carnitina, taurina, fosfatidinserina y demás, para mejorar esa fluidez cognitiva y mejorar los procesos de neurodesarrollo, a ver si conseguimos que empiece a desarrollar ese inicio del lenguaje funcional y después también Neuroasbiotis Spectrum, el PS128, para intentar mejorar de forma aún más intensa los procesos de comunicación, interacción social, interacción comunicativa y demás, que creo que, aunque están mejor, son aún francamente mejoras. Después tenemos la segunda revisión de Neurología, ha sido una revisión básicamente, aunque ponemos de Neurología porque tiene alguna dificultad más, es una revisión de TDAH online, es una familia de Canarias, es un niño de 9 años, que ahora mismo está en tratamiento, tiene 9 años y medio, 33 kilos, está en tratamiento desde 2020, pues nosotros, 2020 hasta ahora, y estamos tomando tratamiento con conceptos de 27, con una evolución muy positiva, está en cuarto de primaria, superación de toda la asignatura con medias notables, desde que empezó el tratamiento se notó una mejoría significativa con buena conducta, relaciones sociales, responsabilidad y demás, mucha más autonomía a la de hacer las actividades en clase, colaborar, hacer los deberes, pedir ayuda y demás, en casa, esta situación también se da así, pero bueno, sí es evidente que en casa intenta caquearse, pero bueno, este chico tiene una muy buena respuesta, la madre percibe claramente cuando no tiene tratamiento, no hay efecto fin de dosis, es decir, no notas diferencia significativa cuando va pasando el horario, porque tiene una actividad intensa, tiene judo cuando acaba las clases y los deberes y demás, y digamos que la madre lo tiene perfectamente cuadrado todo para cubrir las necesidades del chico, así que aquí, poco más tenemos que añadir chicos de 33 kilos, con CERTA 27, pero un TDAH tipo inatento, que ha estado combinado, perdona, que ha estado durante un tiempo en tratamiento, en terapia, con nuestro equipo de neuropsicología del centro y que ahora hacemos seguimiento online, creo que casi que cada nueve, doce meses, porque la evolución es muy satisfactoria, el objetivo que tenemos que conseguir con este chico es espaciar estas revisiones más y plantearnos la retirada, la disminución, mejor dicho, progresiva del tratamiento. El último caso es otro caso parecido al de la revisión previa de neurología, es un trastorno de desarrollo con clara afectación en el lenguaje y leve déficit de atención, es un chico que ahora mismo tiene cuatro años y tres meses, 22 kilos, está en tratamiento con omega 3 y estrictófano y atención temprana, es una evolución favorable específicamente al nivel del lenguaje, comunicación y socialización, pero a pesar de ello se muestra irritable, inquieto, movido, disperso, hiperactivo, impaciente, bueno, con poca tolerancia a la frustración, etcétera. Y hemos hecho en este caso, que este es uno de los casos en los que muchas veces las familias nos refieren que en el CAE lo único que vengan al niño es jugar en casa y en la escuela, o sea, en casa y en otros centros privados están trabajando en temas conductuales porque el niño se frustra mucho cuando no coche y lo que quiere, pero que en el CAE le dice que allí no tiene problema. Pero creo que es que en el CAE lo que hace es jugar con cochecitos porque una educadora de prácticas como uno estuvo hablando con la familia y dijo, no, si aquí cuando estamos con él con los coches jugando tal y cual, pues no tiene problema. Así que por eso no trabajamos las conductas. pues metemos que esto es un error. ¿Vale? Este chico se relaciona bien, en la asamblea del COLE participa, va al ritmo de sus compañeros, pero si es verdad que esa difusión ejecutiva de atención y penacidad, etcétera, está todavía presente. Así que además de mantener el tratamiento actual, le hemos recomendado intentar trabajar en nivel terapéutico y neuropsicológico en lo que son conductas, hábitos, rutinas, obligaciones y control de impulso y añadir al tratamiento pues neuroactivit, ¿vale? Además del tristofonio de omega 3, neuroactivit, una cápsula al día para conseguir que mejore estos aspectos. Y dicho esto, ya veis una consulta interesante, pruebas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, autoestima, ánimo, estrés, ansiedad, depresión, todo hecho relacionado con TDAH, dislexia, alta capacidades, retraso moderativo, autismo, asperger, epilesia, migraña, trastorno del sueño o cualquier otro problema neurólico. Aquí en el neuropediatra, en el Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica estamos para poner luz y esperanza en el presente, el futuro y el desarrollo de tu hijo y de tu familia para que recuperéis la tranquilidad y podáis vivir la vida con la normalidad y felicidad que siempre os habéis merecido. ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo y ya sabéis que si necesitées ayuda en el diagnóstico, evaluación, tratamiento, terapia presencial o online de cualquiera de estos cuadros o asesoramiento familiar os podéis poner en contacto con nosotros en el 682651047 o en el neuropediatra.es Un abrazo y hasta la consulta de mañana.